Hola, vos podés... Sí. Daniel, voy a intentar conectarme con el doctor Chamandú Bermúdez acá. A ver ahora si estamos al aire ahí. Hola. Chamandú Bermúdez, buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor periodista? ¿Está bien? Bien. Y usted, señor periodista, me dice usted, ¿cómo le va, señor doctor? Bien, bien, bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Nada, solamente quería... Hoy me marcó la agenda arriba con este tema de su FM activa. Dice acá el Heraldo de la Radio Comunitaria del Partido Comunista Uruguayo. Filial Florida, más le aclaro. Primera cosa, hay que precisar. Yo no creo que a usted, que tiene años de experiencia en periodismo, le marque la agenda y le da algo. Bueno, hoy sí. Hoy con este titular me la marca y me hace llamarlo a usted. A mí no me avergüenza decir que a veces la prensa escrita me marca la agenda. Es parte de este trabajo. No, no. No, no, no. No creo que le marque la agenda. Disculpe. Bueno, pero hoy sí, hoy sí. Y bien es el título que está, y que le agradezco a ti arriba que nos dé difusión de la radio, realmente porque estamos recibiendo una propaganda modestamente exagerada en función de nuestra pequeña propuesta como radio comunitaria. Le agradezco que sea tema, digamos, de los medios de difusión. Creo que lo que dice el señor director del Heraldo es una difamación gratuita, gratuita, irresponsable, mentiroso, que lo que pretende es desinformar y simplemente tratar a la gente de tonta e ignorante. Hace un menosprecio en el nivel intelectual de la gente, como ha hecho siempre con su soberbia. Y bueno, siendo funcionario hoy de confianza del actual intendente, creo que es coherente con todo lo que hace. Lo que molesta es que dé información sesgada, mienta, mienta descaradamente y lamentablemente las fuentes que tienen no son las confiables para poner semejante titular en el diario. Yo le agradezco mucho al señor Riva esa fobia que tiene hacia el Frente Amplio, hacia el Partido Comunista, tiene una fobia Frente Amplista marcada, que creo que Raja ya pasa lo... Pasa, no, está casi en el perfil, digamos, de lo patológico, ¿está? Pero bueno, yo creo que a la gente no se le puede mentir de esa manera y condicionar, digamos, a decir tanto disparate como dice. Es que estamos cansados, tienen que tener una responsabilidad social, política, de escuchar tantas mentiras y tener que soportar, digamos, cada vez un periodismo amarillo de lo peor que tiene, de lo peor, porque es de lo peor que tiene nuestra ciudad, lamentablemente, una edición de 200, 300 diarios que realmente lo toman y marcan, como usted dice muy bien, la agenda, más allá que yo discreto con usted que a usted nadie le marca la agenda, pero realmente es una vergüenza tener que estar escuchando, tener que estar leyendo semejante disparate. Así que por tanto, digamos, le agradezco que me ayudaba, pero esa es mi posición y creo que no se... Acá lo que hay es un menosprecio hacia la gente. Hay un menosprecio hacia la capacidad de entender. Hay una información, digamos, totalmente pergiversada. Y eso, eso no es periodismo. Eso es amarillismo puro de la época más reaccionaria, típica del estilo de este señor. Entonces, hay cosas que se pueden tolerar, pero cuando se miente descaradamente, no se pueden tolerar. Dígame una cosa. La otra cosa, que me parece una falta de respeto hacia la Comisión Vecinal de Corredón del Tigre, que ha trabajado, usted sabe muy bien, durante muchos años por tener todo lo que tiene y salir a decir estos disparates, que han sido simplemente algunas conversaciones en una asamblea, nada más que eso, y que la propia Comisión se va a encargar de aclarar la situación, es también una vergüenza. Que manden a mandaderos a hacer, digamos, a presentarse en una asamblea que generalmente no es tan, es también una actitud política. Y eso él no lo dice. ¿Usted me está diciendo que mandaron gente a la asamblea de la Comisión para enchastrar esto? Ah, pero que sí, sí. ¿Usted cree que yo soy bobo? No, usted no es bobo, lo que no lo sé, sí mandaron gente. ¿Usted dice que fueron activistas políticos para enchastrar todo esto? Sí, 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 sí. ¿Pero usted me lo confirma eso como tal? Usted pregunte quién estaba en la asamblea y nada más, señor periodista. Lógicamente, voy a preguntar, dígame... Que no lo hemos visto en muchas actividades benéficas, no lo vi. ¿Está? Que no lo vi nunca cuando se inauguró la policlínica... No lo vi, o sea que usted lo tiene identificado al señor. Sí, lo tengo identificado, pero me puedo reclamar el nombre. Bien, no, no, no se lo voy a preguntar. Pero dígame, o sea que lo que hoy titula el diario El Heraldo, ¿usted lo desmiente completamente? ¿Los vecinos no silenciaron la comunitaria? ¿Lo qué? ¿Los vecinos no silenciaron la radio? ¿Cómo van a silenciar la radio? ¡Silenciar! ¿Cómo van a financiar la radio? Silenciar, doctor. Dice, vecinos silencian la comunitaria. Mente, a ustedes yo le pido que escuche la 101.1... Ya la escuché, ya la escuché. Es una radio que está transmitiendo música nada más. Sí, 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 ya la escuché. Lo que pasa es que hoy 7 y media de la mañana me encajaron un tipo tropical que si empiezo el día con esa música tengo que terminar en un avión. Está la avanzación como el año. Sí, no, no, pero si yo me levanto con cumbia, a las 7 de la tarde, ¿qué quiere que escuche? Bueno, está bien, pero está bueno. Me quise decir que la escuché, vio, vio que la escuché. Vio que la escuché. Así que, ¿esta resolución de una asamblea no es verdad lo que dice el diario Heraldo, dice usted? Yo no me voy a vencer en la asamblea de la asamblea del Corregión del Tigre. Me parece una falta de respeto. Sí sé, digamos, lo que pasó y nosotros vamos a dar la argumentación y creo que ya vamos a dar más información a muchos vecinos, a todos los vecinos que vayan, de que esa radio es responsabilidad exclusivamente de quien está responsable frente al Ministerio de Educación y Cultura, que es Yavaldú Guermúdez. ¿Está? La comisión regional no tiene absolutamente nada que ver. E inclusive es un plus que se agrega, disculpenme, es un plus que se agrega al trabajo que hace la propia comisión porque va a tener otro elemento para poder trabajar en lo que nosotros entendemos como trabajo comunitario, que es la discusión de las actividades de todas las comisiones sociales, así como todos los medios, todas las estructuras sindicales que existan, teniendo como eje fundamental el tema de la salud, que eso lo hemos explicitado en el proyecto. Es eso, nada más que eso. Bien. Doctor, doctor, acá hablan también de Adriana Brecia. Pobre Adriana, dejen tranquilos que tiene una tarea muy grande. No me llaman, Adriana, no mientan. No puedo seguir a mentir esa cosa. No tiene nada que ver Adriana Brecia. Y Adriana no es del Partido Comunista, además, ¿no? No, así fuera el Partido Comunista. ¿Qué problema hay? No, lógico, pero dígame. ¿Qué problema hay? ¿Somos un partido democrático o no? Sí, son. ¿Somos un partido que estamos dentro del sistema democrático, sí o no? Pero le está dando usted la derecha al diario El Heraldo, es una FM comunitaria del Partido Comunista. Yo puedo decir, digamos, que Jalás es del Partido Colorado, puedo decir, digamos, que usted es del Partido Nacional, puedo decir para hacer cosas, para hacer disparate. Bueno, pero... Eso es de nombre público y tengo una definición política, pero eso no significa, insisto, que tenga que tener. ¿Acaso todo lo que yo hago va a estar teñido, digamos, por eso y fenómeno? Yo le pregunto a pacientes que tengo en frente a mí, ¿usted de qué partido es? ¿Lo voy a tener bien, lo voy a tener mal? Es un amarracho lo que está diciendo, un disparate, insisto, es una ofensa a la gente, al intelecto, a la gente. Porque parece que tenemos que tener una opción política y tener la opción política del Partido Comunista es como si fuéramos los peores ingredos. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Por favor, por favor. Es una pobreza intelectual propia de la época de la Guerra Fría, por favor. Está bien, Yamandú, pero lo que sí debemos decir es que usted es integrante del directorio del Partido Comunista en nuestra ciudad, si no el máximo representante. No, 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 no. Pero en la radio figura usted solamente o figuran otros integrantes de la cúpula del partido en Florida. Usted sabe perfectamente que somos doce, de los cuales... Doce. Compañeros, frenteamplistas, no frenteamplistas, empresarios, maestros, no, no, a ver, no, 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 no distorsiona la información, ¿está? Es un grupo, digamos, que entendió importante que da un medio de información alternativo, que no compite, que no tiene fines de lucro, ¿está? ¿Algún medio lo llamó por este tema, sí? La he llamado, sí, sí, sí. ¿Oí? Sí, sí. ¿Bien? Lo que estamos intentando es eso, tener todas las campanas. Perfecto, perfecto. Chabando, ha sido muy amable por su tiempo. Sí, sí. Quedó claro, fue duro igual, ¿eh? ¿Eh? Fue duro hoy, ¿eh? Salió duro. No, soy duro, soy claro, ya me tienen harto de la mentira. Yo no le miento al paciente ni le miento a nadie en mi profesión. Este señor que tiene profesión periodística es un anti-frenteamplista, acérrimo, enfermo, tal que debe tratarse con alguien, digamos, realmente, con algún psicólogo comunista que quizás, digamos, le pueda atradar la idea. ¿Con algún psicólogo, qué, comunista? Comunista, sí. Quizás le pueda atradar la idea, digamos, de lo que es, lo que significa Partido Comunista. Gracias. Y lo voy a dejar porque tengo un paciente y me va a, el paciente me va a pegar porque no estoy atendiendo usted, pero estuvo muy bien. Un abrazo para usted, doctor. Gracias por su tiempo. Pídale disculpas mías al paciente. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Adiós.